Hola, queridos amigos, estoy acá para compartirles algunas buenas noticias de lo que es el Estado y la evolución, el desarrollo de nuestro proyecto Vela, proyecto que nos está permitiendo, nos permitirá conectar con gran capacidad, con una capacidad enorme, muy superior a la que hemos tenido hasta ahora y directa a las redes nacionales de investigación europeas a través de JANT, la red regional de Europa, con Reclara en Latinoamérica y a través de Reclara con las redes nacionales de investigación y de educación de nuestra región. Este proyecto tiene una enorme relevancia por el impacto que puede tener en favorecer la cooperación de las comunidades de investigación, de educación, de desarrollo tecnológico, de innovación, tanto de Europa como de Latinoamérica. Un proyecto que ha recibido un enorme apoyo por parte de la Comisión Europea, con recursos que han permitido efectivamente avanzar en estos objetivos tan relevantes de tener una infraestructura mucho más capaz, mucho más robusta, mucho más sólida para estas actividades. Este año ha sido un año realmente complejo, de muchas dificultades, hemos tenido que enfrentar gran cantidad de imprevistos y obviamente la situación de la pandemia ha tenido un impacto tanto directo como indirecto en los proyectos y las actividades que desarrollamos en las redes a nivel global. Sin embargo, hemos logrado sortear estas dificultades y hemos seguido avanzando con la buena noticia de que muy pronto vamos a estar recibiendo esta conectividad que llegará desde Europa directo hasta Fortaleza en Brasil y que nos permitirá, como ya lo había mencionado, soportar, promover una mejor integración, un mayor nivel de desarrollo económico, social a través de la inversión en ciencia, de la actividad de investigación, de la educación, que son los pilares del desarrollo económico para cualquier país. Esto estoy seguro que va a tener un impacto de una gran relevancia para todos nosotros y espero muy pronto poder estar dándoles mejores noticias aún alrededor de los objetivos, de las metas que nos hemos trazado con este importante proyecto. Es un gusto saludarles, espero que todos estén muy bien y nos hablamos pronto.